Una formalización con solicitud de medidas limitativas respecto de una persona que había ingresado al país proveniente de países de alto riesgo, esto es Estados Unidos y Brasil. La persona ingresó, al ingresar se le hizo firmar una declaración jurada por la División de Epidemiología. Allí él toma conocimiento y se lo insta a que debe realizar un aislamiento hasta el resultado del test. Que finalmente dio positivo a COVID. Para ese entonces ya había estado, esta persona ya había estado con contacto de más de 26 personas. ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta, doctora? En realidad la Fiscalía entiende que lo que ocurrió en este caso es una desobediencia. Por eso lo que se le imputó es un delito de desacato. Esta persona teniendo conocimiento y habiendo firmado una declaración jurada de que debía permanecer aislada, no respetó las medidas, hizo una especie de reunión familiar. Y eso llegó a que debieran ser hisopadas en el entorno de 26 personas. Una medida ejemplarizante teniendo en cuenta el momento, la exhortación de las autoridades, debido a que mucha gente ya no se está cuidando como antes. Sí, igual hay que diferenciar lo que es el distanciamiento social del aislamiento, ¿verdad? El aislamiento en este caso, que es lo que a la persona se la insta cuando llegó al aeropuerto de Carrasco, y es que es el momento que se le practica el hisopado, y como establece el decreto 93, en el interior 8, establece que la persona debe permanecer aislada, como la propia palabra lo dice, es decir, sin contacto con otras personas. Doctora, ¿qué pena puede caber ahí? Bueno, el delito de desacato tiene guarimos punitivos que van de tres meses, no recuerdo bien el máximo, pero todavía no estamos evaluando eso, todavía tenemos un juicio oral por delante, además hubo una oposición a la formalización, así que también vamos a estar a la espera de que resuelva el tribunal. Doctora, disculpe, ¿cómo se constata ese desacato? ¿Se actúa de oficio? ¿Surge una denuncia del Ministerio de Salud Pública? Exactamente, o sea, la Fiscalía, si toma conocimiento del hecho con un hecho de apariencia delictiva de oficio, debe actuar por este delito, no se requiere instancia de parte, pero en concreto este caso se tuvo conocimiento por una denuncia penal que hicieron desde la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública de Montevideo.